Bienvenidos a una nueva entrevista en Literal Press TV. El día de hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de reggaetón, vamos a hablar de uno de los personajes que usted debe haber visto en la televisión en los últimos meses, y estamos aquí con Don Patrick Pacheco, crack MC, ¿a quién le damos la bienvenida? Don Cristian, ¿cómo estás? Bien pues, bien. Qué bueno, muchas gracias por la invitación. Interesado de saber cuál es su momento musical, estábamos hablando fuera de cámara de este proyecto que hiciste durante un par de tiempo atrás, que era El Rapportero, y estábamos preguntándote por tu momento musical, tú hiciste Disperso, un disco que está en YouTube, un single ahí bien bonito, que es el Soy Chileno, que habla de las raíces de nuestro país, pero me gustaría que tú nos contaras en qué estás, y yo hacía lo del Rapportero porque sé que estás volviendo a todo lo que es el reggaetón, dejando un poco atrás esa historia de rap y comenzando nuevamente en el reggaetón. Exactamente. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, y así como para orientar un poco a las personas que quizás me están viendo por primera vez, yo comencé la música urbana haciendo rap y reggaetón paralelamente, cuando el reggaetón ni siquiera se llamaba reggaetón, como en el año 2001, 2002, por ahí. De hecho, yo pensaba que el reggaetón nunca iba a ser popular en el mundo, digamos, éramos súper pocas personas las que escuchábamos, era difícil traer la música, todavía habían cassette incluso, y empecé a desarrollarme en eso. Me fue bien, tuve un éxito que se llamaba Poncea, con canción con la que llegué al número uno de Chile, tuve la oportunidad de viajar a otros países, fue un hit que trascendió generaciones y hasta el día de hoy todavía lo tocan en la radio, en la discoteca, en fiestas. ¿Quién no bailó Poncea? ¿Quién no bailó Poncea? En la época de los pokémones y todo eso. Que también fue como cuna de que el reggaetón se impusiera acá en Chile. Luego de eso, tuve una etapa más experimental, y ahí fue donde grabé Disperso, donde hicimos El Rapportero, que bueno, en Megavisiones más vale tarde, los compraron, digamos, esa realización, y empecé como a utilizar eso para hacer contenido social, para poder dar un poco más opinión, y pararme, digamos, en otra tribuna dentro de la música urbana que no había tenido la oportunidad de desarrollar, pero que sí era muy interesante para mí. Vivimos también un poco el prejuicio de que el reggaetón es súper vacío en sus letras y todo eso, pero en realidad es un estilo de música que cumple una función, lo que no quiere decir que las personas que lo interpretamos no tengamos opinión, no tengamos cierto nivel de educación cultural. Así que desarrollé toda esa rama, que le fue bastante bien, tuvimos en otras entrevistas también contigo hablando sobre eso. Grabé Disperso, un disco que me encanta, tú tuviste la oportunidad de escucharlo también, con todo grabado con banda en vivo, con contenido social. Con videos también súper escriturados. Bueno, yo como conocedor del mundo audiovisual, también como que me autodirijo los videos y me gusta como mostrar cosas distintas, digamos, a lo que estamos acostumbrados a ver. Ahí grabamos el video de Chilenos Hoy, en el cual incluimos los bailes típicos de Chile, la cueca, la tirana, bailes chilote. Fuimos donde una familia mapuche, nos interesamos, interiorizamos en cómo viven, en lo que hacen. Y tuvo bastante buen resultado. Después hay otro video que es del single Sensaciones, que es un poco más simple, pero viajamos al Valle del Elqui, buscamos lugares donde poder realizarlo para mostrar también un poco de estos lugares que a veces la gente no conoce, tendiéndolos tan cerca y siendo tan hermosos. Bueno, eso es el pasado. ¿Cuál es el presente? Exactamente. Bueno, después de todo eso, retomé ya la música más comercial, digamos, como te comentaba, Trascámara pasa también por un tema económico, por un tema de poder también mantenerme tocando más en vivo, con Disperso, si bien es cierto que fue un disco que gustó mucho, eso no se tradujo, digamos, en tener más eventos en vivo, en poder mostrar la música. Pero una música como más de nicho. Exactamente. Perdón. Más de nicho y más difícil de poder movilizarse. Con una banda de 6, 7 músicos es más difícil, no sé, poder ir a Puerto Montt, poder ir a Arica, se encarecen, digamos, el tema de los pasajes y todo eso. En cambio, con la música urbana es un poco más simple, a pesar de que yo me mantengo mostrando un espectáculo con bailarines, con coristas, con DJs. Porque me gusta, primero, darle trabajo a mis colegas y a otras personas que se dedican al área artística, porque yo soy un convencido de que si no nos apoyamos entre nosotros, tampoco va a surgir mucho la cosa. O sea, me gusta poder generar empleo para otras personas que se dedican al arte, sabiendo yo lo difícil que es poder vivir de una expresión artística. Y estamos, bueno, ahora grabando un nuevo disco que se va a llamar Positivo. Y la idea que encierra el disco es canciones que hablen de cosas positivas, de transmitir alegría, sobre todo en momentos en que en Chile y el mundo en general no lo está pasando bien, con las catástrofes naturales, con los conflictos entre países. Así que siempre buscando cómo hacerlo diferente a lo que la gente espera. Y bueno, el reggaetón ya llegó hace 10 años acá a Chile. Yo lo hago hace unos 15 años y está para quedarse. Bueno, ahora, tú lo decías, el reggaetón es un tremendo fenómeno. Hay un cantante colombiano que se va a presentar en Viña del Mar, que es Maluma. Cuéntanos, ¿cómo fue la historia del reggaetón en Chile? Tú estabas también en un dúo en ese tiempo. ¿Cómo llegaba? ¿Quiénes fueron los primeros exponentes? Mira, el reggaetón llegó a Chile yo creo que en el año 99, 2000. Los primeros exponentes que nosotros escuchamos fueron Vico Sí, Baby Rasty Gringo, Mexicano. Y la música llegó mediante la piratería. O sea, yo con otro amigo mandábamos a pedir los discos a Puerto Rico porque acá no llegaban. Y esos discos llegaban y nosotros los duplicábamos y se los vendíamos a las tiendas de música. Y las tiendas de música se los vendían, digamos, estoy hablando en el Eurocentro, tiendas de discos no establecidas como tal, digamos. Y así empezó como a desarrollarse. En ese tiempo el internet todavía era de módem de teléfono. Claro. Que te llamaban por teléfono y se cortaba la conexión. Entonces, era difícil conseguir la música, conseguir las carátulas, era algo, pero así, en buena calidad, era dificilísimo. Y empezó a expandirse de esa forma. También había en internet una aplicación una aplicación que se llamaba Filetopia. Era similar a Ares, a Tazá, pero tenía la opción de generar chat y grupos dentro de la misma aplicación. Y ahí había muchos grupos que eran dedicados al reggaetón, nos podíamos hacer amigos con gente de Puerto Rico y ellos nos mandaban la música. Y así un poco empezamos con un amigo que se llama Nicolás a difundirla por Chile, pero no sé, habríamos sido 100 personas las que escuchábamos y después, un día, en Morandé con compañía, la May Santa María bailó una canción como la novedad del ritmo, siendo que era una canción que tenía, no sé, como 6 años ya que había salido y empezó después ya a llegar a la radio, a hacerse más masiva. ¿Qué artista fue ese? ¿Qué fue el primer artista extranjero que puso el reggaetón en Chile? Mira, yo creo que la primera canción fue una de Nicky Jam. Estoy hablando casi como 10 años atrás que era una que decía ¿Dónde está la gata que era una así? Miran, para adelante que la bailaba la May en Morandé. Paralelo a eso estaba como más el raga que tocaban en Mecano como el chombo, el horno, el gato volador y todas esas cosas que vienen como de otros países de Centroamérica. Pero yo creo que esa fue como la primera canción de reggaetón que se tocó como tal en los medios. Y ahora tú estás volviendo al reggaetón y lo vas a hacer con el sentido social que te vimos en el último tiempo. Mira, dentro del disco van a haber canciones con sentido social. Eso yo no lo voy a dejar de lado nunca porque es algo que me encanta y aparte de eso creo que es necesario. Porque tú has hecho canciones de Chile, canciones a lo de Daniel Samudio, hiciste canciones también de película. Hay varias canciones que son más allá del ritmo. Dentro de mi faceta como compositor yo he escrito desde Cuecas hasta Heavy Metal. Entonces tengo la capacidad de poder hacer distintas cosas. Creo que en reggaetón cumple la función de entretener, de que la gente se divierta, de que lo pase bien, de en vez de yo hablarle sobre los problemas a la gente que va a la discoteca a bailar o escucha reggaetón quiere un poco olvidarse. Entonces el reggaetón en sí cumple otra función dentro de la música que es la entretención, el divertirse, el pasarlo bien y por ese lado vamos a, si bien es cierto tratar de meter algunas cosas sociales, vamos a hacer un disco que sea más bailable, un disco que sea más entretenido de escuchar. Y ahí también dentro de esa área tú también estás comenzando en un emprendimiento para la gente que de repente sueña con tener una canción en la radio. Exactamente. Bueno, dentro de todo esto a través de redes sociales siempre me están preguntando otros artistas que están comenzando oye, cómo hiciste para llegar a la radio, oye, cómo yo puedo hacer para grabar mis canciones y eso como que me llevó a este emprendimiento. Tú estás en Spotify también. Exactamente. Que también es otra pregunta muy frecuente, cómo hago para estar en iTunes, cómo hago para estar en Spotify y ahí nació lo que es Graba tu canción que lo pueden visitar en gravatucancion.cl que es un emprendimiento que quiere difundir y facilitarle a las personas el hecho de poder crear su propia música orientándolos en las cosas que tienen que hacer, prestandoles los servicios de grabación, de mezcla, de mastering, haciendo coaching, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades, pero eso no quiere decir que no puedan cantar, digamos. por lo general te comentaba atrás cámara que tú vay a un estudio de grabación, te cobran la hora, grabás y como te salió te mezclan, hay un trabajo de producción, un trabajo de orientarte. Yo tengo el caso de un muchacho que llegó al estudio que quería cantar reggaetón porque era un poco fans míos y de la música que yo hacía. Entonces hicimos una sesión, lo escuchamos, él escribía sus canciones, pero yo sabía que su voz y sus capacidades no eran para hacer reggaetón, él iba más por el pop, solo que él no lo sabía, o sea, no se había dado cuenta y grabamos un disco de reggaetón que no salió nunca porque en el camino en realidad se dio cuenta que sus habilidades iban por otro lado y empezó, hizo un par de canciones de ese estilo y ya está en México cantando en casinos y era un muchacho que no tenía tantas capacidades pero sí era muy aplicado. Tomó clases de canto, empezó a leer mucho porque como a él le gustaba escribir sus canciones yo siempre le aconsejo que lean bastante para que su nivel de composición pueda mejorar, tener más vocabulario y ese para mí es un vivo ejemplo de que querer es poder, digamos. Ahora, entonces hace un acompañamiento en lo que es la composición, en lo que es la interpretación de las canciones. Exactamente, o sea, también hay una diferencia entre una persona que llega al estudio y dice voy a cumplir un año con mi polola, quiero dedicarle una canción de Sin Bandera y la quiero grabar yo. ¿Se puede? Absolutamente, absolutamente se puede, de hecho muchas personas tienen esa inquietud y es parte también de lo que yo hago, o sea, si tú llegas y quieres hacerle una canción a tu mamá, a tu polola para su cumpleaños, el tratamiento es distinto, la forma de realización es distinta a si tú quisieras, no sé, grabar una canción para llegar a la radio. Primero que nada, uno es sin fines de lucro y el otro es con fines de lucro, los niveles de producción son distintos, por lo tanto, la experiencia es diferente. Otra cosa que tiene Grava Tu Canción es que yo estoy asociado con varios estudios, entonces si tú eres de Arica, yo igual te puedo prestar el servicio y ayudarte con mi filial, digamos que yo tengo, con músicos en Arica, con estudios en Arica. Exactamente. Hay mucha gente también que se graba en casa, que se graba bien, pero la mezcla y el mastering que es como el proceso más importante es el que se les dificulta, entonces yo tengo un servicio dentro del sitio web donde ellos me pueden enviar su sesión y se mezcla acá en estudios profesionales con ingenieros, se masteriza y queda el producto listo. Hoy en día el internet acorta las distancias un montón. Yo tengo una relación de amor y odio con la música porque yo canto bien pero se me escucha mal. Ahí también podemos hacer a los que tenemos ese problema ¿se puede poner una ayudita ahí en postproducción? Mira, lo que yo hago por lo general es hacer el coaching para que la interpretación en el estudio sea lo mejor posible, pero también se pueden arreglar esas falencias, las afinaciones, bueno, no teníamos que hacer grandes radioescuchas para darse cuenta, no sé, incluso hasta en el festival de Viña que lo que escuchamos en el disco es muy distinto a lo que se escucha en vivo, pero todo eso depende de las capacidades de cada persona, sí existen formas de afinar más, formas de mejorar la interpretación, pero yo soy un poco enemigo de esas cosas, soy más amigo de poder ayudarte a que desarrolles tu capacidad vocal para que tu interpretación sea la mejor posible. ¿Cuánto tiempo es desde que yo te contacto ahí en grabatucancion.cl hasta que la canción, en el caso que yo quiera cantar algo conocido, llega a su producto final? Bueno, los procesos no son muy largos la verdad, o sea, ponte tú que tú vas hoy día a grabar, nosotros mañana hacemos la mezcla, el mastering, a lo más en una semana ya el producto puede estar listo, cuando son cosas como tú me planteas, quiero grabar esta canción que ya es conocida y hacer algo sencillo, cuando son cosas más complejas, cuando es la producción de un disco, cuando hay que grabar la banda en vivo, ahí se demora un poco más porque requiere más tiempo, pero igual es bien relativo a a lo que se pueda, bueno, al fin que tú tengas con el producto. Bueno, y para terminar, ¿cuándo vamos a estar viendo positivo ya en las diferentes plataformas? Bueno, el primer single lo vamos a lanzar en marzo, yo creo que es la quincena de marzo, que va a ser un single adelanto del disco y esperamos ya a final de año poder tener el, no sé si ahora el disco físico, pero sí tener el disco en Spotify, en iTunes y también todo esto acompañado de los videoclips. ¿Vale la pena tener el disco físico hoy en día con artistas? Mira, el disco físico sigue siendo como tu carta de presentación, o sea, es distinto a que yo vaya a dar una entrevista, a hablarte del disco, pero no tenerlo físicamente para verlo. Pero, hoy en día no se venden discos en realidad. Tenemos casos de los sellos que ya ni siquiera los mandan a fabricar, sino que es todo digital. Entonces, es más como el capricho del artista de querer tenerlo, todavía hay gente que lo compra, siempre va a haber, digamos, pero incluso ahora lo están haciendo más en vinilo que en CD. Pero, no es muy buena inversión, digamos, o sea, para un artista independiente es mejor hacer un volumen reducido de copias que mandar a fabricarlo a industrial, porque industrial te fabrican desde mil o desde 500 copias, pero el precio es alto. Así que como negocio no es muy buen negocio, pero siempre es bueno tener, siempre es positivo tener un trabajo que mostrar, digamos, que sea tangible para poder regalar los eventos, para poder hacer una promoción más visual, digamos. Estaremos atentos entonces al discopositivo. Cuando esté. Ojalá que tenga ahí el mismo trabajo que el disperso, que era un trabajo realmente de lujo que me imagino te costó mucho, mucho. Y desprendo tus palabras que acá también, o sea, estamos haciendo un adelanto en marzo, pero con un disco que se va a terminar en fin de año. Sí, en general, independiente del estilo de música, yo le pongo mucho cariño, mucho trabajo a la producción, soy bien meticuloso en el sonido que quiero lograr, independiente de que voy a ser un género que es comercial, me gusta hacer música que sea distinta, así que sí, el trabajo va a ser con la misma calidad que la gente que me conoce y que me sigue está acostumbrada a escuchar. Muchas gracias Patrick por tu tiempo y vamos a estar atentos ahí al positivo en el mes de marzo. Buenísimo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por ver esta entrevista, recuerden visitar www.literal3tv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!